¡Gracias! 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 La tarea de Luis era alimentarme, que no era una tarea fácil porque en ese momento el mundo entraba mucho más íntimamente por mis ojos, por mi boca que por mis ojos y mis manos y yo no lo aceptaba entero. En esa foto tengo tres años y medio y recuerdo que habíamos ido a almorzar a la terraza soleada de un gran hotel cuando de pronto mis padres me ofrecieron una ciruela roja. Yo quise pelarla, mi madre dijo que no, entonces me tiré al suelo y me puse a llorar. Y así continué llorando por todo el boulevard Raspail. Recuerdo que Luis tuvo que sacarme de ahí rápidamente porque cada vez lloraba más fuerte. También recuerdo que una señora me tomó como una niña mártir, entonces se me acercó, me estiró su mano con un caramelo y me dijo, pobrecita. Y yo le agradecí con un puntapié. Es que no, no, nunca, nunca me ha gustado el papel de víctima. Por supuesto que este evento fue muy comentado en mi familia. Yo tenía una tía bastante obesa, bigotuda, muy afecta a la pluma, que escribía en la Pupé Modelé. Y por supuesto que yo compartía con mis padres la veneración que a ellos les merecía el texto impreso. Y cuando Luis comenzó a contarme el relato, yo me sentí la protagonista, pero poco a poco fui sintiendo cierto malestar. Porque desde luego que Luis lloraba amargamente cuando me veía contrariada, pero mi tía lo había interpretado distinto. Y escribía en sus notas que Luis lloraba amargamente a menudo añorando sus ovejas. Luis no tenía ovejas. No, ella no poseía ovejas. Ella lloraba porque me quería. Y además pensé, ¿cómo puede comparar a los niños con esos corderos? Recuerdo que ese día sospeché de la literatura. La elección de todas estas fotos en el escritorio reconstruye un pasado, reconstruye mi pasado. Mi mutación de yo niña a yo una joven formal. ¡Gracias! 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 1914. Alemania declara la guerra. Todas las ciudades, los pueblos y las aldeas de toda Francia se galardonan al son de la Marselleza y con banderitas tricolores. Mientras yo pateo un muñeco de celuloide de mi hermana Elaine que decía Made in Germany. Recuerdo también que llené mi casa de banderitas de los países aliados, terca, caprichosa, pero patriota, me decía Luis que mientras trataba de hacer entrar comida por mi boca. Usarmos y toañán, formé un batallón, marchón, marchón, cansan y pir, abre venus y llón. Violentos desfiles cruzaban por las calles de París al grito de abajo la guerra. Y recuerdo que mi madre todas las noches nos preparaba un té de flor de azar para que no soñáramos con los refugiados y con los heridos. Los alemanes bombardeaban todas las noches. Amor sacré de la patrie, con disuté, no bravo el cher. Libertad, 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 chérie, combate, sabés de defender, combate, sabés de defender. Puedo decir con mucho orgullo que a pesar del clima bélico no falté ni un solo día clase, ni tampoco dejé de escribir en mi diario íntimo, ni tampoco dejé de juntarme con amigos. Mi hermana Elen y yo gastábamos los trajes hasta la trama. Recuerdo que muchas veces nos invitaban a esas fiestas lujosas donde las niñas van con los vestidos de encaje blanco y puntillas. Y mi hermana Elen y yo íbamos con nuestros vestidos de lana mortecina. Recuerdo que a ella le molestaba mucho más que a mí. Osamos y tu ayán, formé un batallón, marchón, marchón, con sanguímpir, abé, venus y llón. En 1918, Francia celebra la victoria. La gente se agrupinaba en los bares, en los clubes nocturnos y gritaba, ¡Vive la France! Se abrazaban, lloraban, y mi hermana Elen y yo saltábamos abrazadas. Osamos, citoyens, formé un batallón, marchón, marchón, con sanguímpir, abré, venus y llón. Me di cuenta que mi vida y mi infancia había sido alimentada por mitos formados por hombres y que yo no había actuado ante ellos de la misma manera que lo hubiera hecho si lo hubiese sido varón. De pronto, esto me interesó tanto que abandoné todo para ocuparme de la cuestión femenina en su totalidad. ¿Qué es ser mujer? A un hombre no se le ocurriría escribir sobre su singularidad, sobre lo que representa ser del género masculino en la humanidad. Ser hombre es algo natural, es algo que vale por sí mismo, es algo que está dado. Es la mujer la que tiene la culpa. Él es el sujeto, lo absoluto. Ella es lo otro. Montparnasse, Montparnasse, mi patria. Sacando un periodo de cinco años, entre el otoño de 1931 y el verano de 1936, Montparnasse siempre fue mi barrio, mi geografía. Montparnasse, Montparnasse de París. Montparnasseana pura, me decían todos. Y yo mismo, me lo digo ahora, mirando por estas siete ventanas el cielo plomiso de París. A los 17 años, con mi título de bachiller en el bolsillo, me encantaba meterme en los bares. Frecuentemente me rebelaba contra la educación tan rígida que me habían dado. Y encontraba mi tranquilidad en las callejuelas y en los bares. A los 21 años, ya catedrática, mayor de edad, entonces declaré a Montparnasse mi meca. Como la meca de tantos artistas, pintores, escritores, cineastas. Bueno, la meca de la bohemia entera. Montparnasse. Montparnasse es un lugar mágico, lleno de sensaciones. Donde se mezcla el lujo, la miseria, el talento, las fantasías. Hace las cinco de la tarde, cuando se encienden las luces, una especie de locura invade la rotón que sobrevive al escándalo de la música negra y a los gritos en todos los idiomas. Montparnasse. Jean-Paul Sartre Mi pequeño ser Una mente brillante Con Sartre compartimos lo esencial ¿Y qué es lo esencial? Tal vez juntos pudimos contribuir Con nuestra unidad de trabajo y acción A ver el amor y la belleza Con Sartre compartíamos otra manera de ver el mundo Con otro lente Llevábamos nuestras repugnancias hasta el vómito Y nuestros deseos hasta la obsesión Y así, llevando una vida rica Con nuestra escritura y nuestra unión Le decíamos no a la hipocresía del matrimonio civil Donde todo el mundo está engañando y mintiendo Sí, renegábamos Renegábamos de una institución que paraliza Nosotros éramos librepensadores Y luchábamos por un mundo sin límites A pesar de los tiempos difíciles Nosotros seguíamos escribiendo Para nosotros el mundo era un álbum lleno de imágenes Con colores brillantes Que ojeábamos con encantamiento La literatura nos salvaba Amábamos los placeres del cuerpo El color del tiempo Los vagabondeos Y todo lo que nos aferrara a la vida En toda mi existencia No habré conocido a nadie más dotada que yo para la felicidad Ni que se empeñara en conseguirla con tanta obstinación ¿Saben? Para mí no es fácil vivir Aunque siempre estoy contenta Tal vez por eso Porque deseo con toda mi fuerza ser feliz En cuanto la tuve me canse Se convirtió en mi único objetivo Si me hubiesen ofrecido la gloria A cambio de la felicidad La hubiera rechazado Con Sá Compartimos el amor esencial Y el otro El contingente Los amores contingentes eran amores Que si bien podían durar determinado tiempo Nunca iban a alterar el vínculo que nos aunaba Nosotros no creíamos en el matrimonio Para nosotros el matrimonio No era más que la injerencia de la sociedad En la vida privada de las personas Pasar por el tubo de las obligaciones familiares y sociales Y alterar nuestras relaciones personales Mi amor por Sá Es mi garantía de libertad Y expresión de lo más parecido a la felicidad Un amor que venció el tiempo Que afirmó su singularidad con osadía Amor privilegiado Mantenido en todos los niveles de la existencia cotidiana Por una elección permanentemente renovada Nos bastó con ser lo que somos El poder de recrear día tras día Por más de 50 años Toda la belleza del mundo Hoy recuerdo esta frase Te quiero muchísimo mi pequeño castor Me ofreció sus labios Los besé Él se durmió Saft murió a las 9 de la noche Y yo me tiré de la cama junto a él Hasta las 5 de la mañana En que llegaron los enfermeros Envolvieron su cuerpo en un lienzo Y se lo llevaron Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse Siempre supe que Saft jamás me lastimaría Solo podía hacerlo de una manera Muriéndose antes que yo La libertad, el amor y la muerte Se debaten en mi cuerpo Como si fuera un campo de batalla Me sobrepongo al dolor Nada me será prometido Fuera de mí misma Y yo misma nada soy Si no sé qué hacer de mí Soy escritora Alguien cuya existencia Entera se halla en el hecho de escribir A menudo me quedaba meditando sobre esto Horas y horas Y también lo discutíamos con Saft Yo me decía Que la palabra No retiene la realidad Hasta después de haberla asesinado Y que deja escapar Lo más importante que hay en ella Su presencia A Saft le parecía ocioso Deplorar la distancia Entre la palabra y la cosa Entre la obra creada Y el mundo dado Él decía que ella misma Es el sentido de la literatura Y que un escritor debe soñar Con manejarla No con abolirla Su éxito es el sentido en sí misma Eso se ve claramente En sus escritos del yo En sus autobiografías No solamente como un despliegue De las técnicas del yo Sino como una manera existencial De estar en el mundo con los otros De compartir el mundo con los otros De compartir una experiencia Que vale En tanto mantiene su singularidad Mi pequeño ser Mi relación con Saft Fue el mayor triunfo de mi vida Mi madre en su lecho de muerte No, no se muere de haber nacido Ni de haber vivido Ni de rejez Se muere de algo Saber que mi madre por su edad avanzada Estaba destinada a un fin próximo No alivió la horrible sorpresa Nadie está verdaderamente preparado En el mundo para la muerte de la madre Un cáncer, una embolia, un edema pulmonar Le des algo tan imprevisto Ingrutal Como un motor que se detiene en el aire Si bien mi madre letaba el optimismo Cuando moribunda y pedida Se aferraba y valoraba Cada instante de la vida Pero su vano encarnizamiento Desgarraba el velo superficial De la Superficialidad cotidiana No, no hay muerte natural Nada de lo que ocurre natural Puesto que su sola presencia Pone en cuestión el mundo Todos los hombres son mortales Sí, pero para todos los hombres La muerte es un accidente Y aún para aquel que la conoce Y la acepta Es al menos Una violencia indebida Ah, esta foto es acá Acá, en este escritorio Con París a nuestros pies Filosofal no Le dije al fotógrafo Que querían sacarme la foto Soy escritora Sí, escritora Si la filosofía es la validación Del patriarcado Que cercena la libertad de las mujeres Entonces soy escritora Dejaré a los demás La tarea de colocarme como filósofa 14 de abril de 1989 El cortejo paró por todos los bares Donde había adquirido Gran parte de mi obra Miles de mujeres Acompañaban el cortejo Las mujeres cantaban También me acompañaron Dirigentes troquistas De las maoístas De importantes dirigentes sociales Como Jacqueline O Lionel Jospin Y también la conducción Del Partido Comunista Y mi anciana hermana Elaine Una resignación Le sigue a la otra Estaré muerta Para los demás Pero no me veré morir La mujer no nace Se hace Por esta frase Se me conoce En el mundo entero ¿Verdad? Por esta frase He recibido Muchas cartas Muchas cartas De alabanzas Y también De amenazas ¿Eh? Este libro Mi libro El segundo sexo Fue considerado Tanto un libro Indispensable Como también Ha sido denominado La Lilia Ligra Es que tengo La profunda convicción De que los derechos De la mujer No puede separarse De los derechos De los hombres Me pronuncio Contra la opresión Del individuo En su totalidad El exterminio De 6 millones De judíos Puede implicarse A través de las teorías Angeanas De la serialización Al igual que la opresión De cientos de millones De mujeres A lo largo de la historia Según Sartre Y su teoría De la serialización Aplicada a los campos De concentración Los nazis Serializaban A sus víctimas Con una maestría Maquiavélica De modo de que Se enemistaran Unos con otros Y así Reducirlos a la impotencia Todos los Individuos En aislamiento Comparten la misma condición ¿Verdad? Hay serialización En el pánico En un incendio En una habitación Cerrada Como esta En la que estamos Todos Esta noche Por eso Yo sostengo Que solamente La solidaridad Va a ser posible La acción La lucha La resistencia Y la victoria Los individuos En aislamientos Están condenados Inexorablemente Al desastre A diferencia A diferencia De los hombres Las mujeres No tenemos Un grupo fuerte De pertenencia Vivimos En la dispersión A diferencia De los judíos Y de los negros Que comparten Una cultura Y comparten Sus creencias Las mujeres Vivimos Diseminadas En un mundo De hombres Es por eso Por eso Precisamente Que sostengo Que solamente La solidaridad Va a ser posible La lucha futura Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Saben la noticia? Esta pesadilla Está llegando A su fin Sí Sí La aviación Aceptó Mil aviones Lo limpiaron Esto es el fin Esto es el fin Me dije Pero la guerra Ha terminado Realmente Para mí Se acabó Esa es la respuesta Para nosotros Se acabó Necesito Creer que se acabó Hoy es Navidad Y se acabó La guerra Me decía Mientras Trataba de escribir Una novela Con personajes felices Solamente quería eso Escribir una novela Con personajes felices Una novela Cuya protagonista Se llama Muriel Pero me digo Me digo Y me decía Que las personas felices No tienen historia Es en el desconcierto En la tristeza Cuando uno se siente Desarropado Desarraigado De sí mismo Y tiene la necesidad De narrarse De reinventarse Muriel Es la voz De una mujer rota De una mujer partida Una mujer Que se debate Con palabras En una situación Sin salida Es un grito Frenético De soledad Por su Arrojada Por su egoísmo Exacerbado Muriel Es la víctima Estupefacta De la vida Que ella misma Se creó Que ella misma Se construyó Yo me siento Muy solidaria Con las mujeres Que luchan Por su destino Que logran Sus objetivos Mujeres conscientes De sus derechos Pero eso no impide Sino todo lo contrario Que me ocupe De aquellas Que de alguna manera Han fracasado Sí Me gusta darle voz A esa parte del fracaso Que hay en toda existencia Si me permiten Voy a leerles La historia De Muriel Es un diario Que comienza Cuando su matrimonio Está a punto De naufragar En una situación De soledad Y abandono Invierno Navidad Sola Frente a un ventanal Bosquejo De una ciudad Abandonada Imbéciles 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 Corrí las cortinas Corrí todas las cortinas De las siete ventanas De esta habitación Para que pudiese Entrar la luz Intermitente De los árboles De Navidad Para que pudiese Entrar la luz Dorada De los faroles Que iluminan El cielo Plomiso de París Para que pudiese Entrar la belleza De esta noche De Navidad Una Navidad especial ¿Verdad? La recuerda Una Navidad Sin guerras Una Navidad Sin bombas Fuera Una Navidad Para festejar Sí De vez en cuando Es muy bueno Festejar Una Navidad En paz Y yo Sola Parada En el perfil Representando Un papel Que la historia Escribió Que alguien Escribió Un papel De una historia Donde espero Sola Que entre la belleza Pero no 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 quiere entrar Belleza alguna No 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 Entra Belleza alguna Por estas malditas Cienes De las canas Que rodean Esta habitación No 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 quiere entrar La belleza De los faroles Ni las bellezas De las bellezas De los árboles Que nos recuerdan Que el es Navidad No 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 Solamente Entran Ruidos Sí Ruidos Ruidos Extendentes Sí Ruidos Extendentes Yo pido silencio Estos ruidos Pido silencio A esos ruidos Que me invaden Pido silencio A esas bocinas Que atraviesan Las paredes Sí Pido silencio A los cánticos De familias Inferistes Familias hipócritas Que se tratan como Rata Todo lo que Del calendario Pero por qué Por qué Justo hoy Tengo que escuchar Esos saltos Justo hoy Que estoy Teniendo silencio Sí Silencio De las bombas Silencio De los aviones Silencio De los autos Superpoderosos Con hombres De asientos Que lo habitan Esos hombres Que también Cuentan esta historia Sí Pero silencio Silencio De los locos Hambrientos Silencio De este mundo Polverizado por otro Silencio De los que ya Han hecho silencio Pero silencio No quiero recordar Mierda Mierda De todo Mierda De la sin razón Mierda De la piedad Mierda Mierda Sí Estoy harta Estoy harta 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 De esta felicidad Barata De esta felicidad Inventada Harta De los que cuentan Esta historia Sí Solo quiero escuchar El murmullo El murmullo Del viento Sí El viento Que cruza Por la cabeza De los enamorados De donde está El viento Todo el viento El viento entero Y en un susurro También Sí El susurro De los solitarios Que vagabundean Sin tiempo El espacio El tiempo Es para los que tienen Sueños por vivir Y el espacio Es para los que tienen Tiempo Para amar Y yo Yo Parada Sobre En el pretín Rodeada Por estas Cien de ventanas Y tres puertas Y llegando a mi escritorio Mi escritorio Donde ahogo Mis palabras Escribiendo Escribiendo palabras Y nada más que palabras 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 Que dejo que no las Queda gritar Allá afuera Es donde las Tengo que gritar Sí Entonces Esas palabras Ahogan mi garganta Y las ideas Ahogan mi garganta Y entonces Yo ahogo El tirauzón En el coche De una botella De alcohol Y tomo Me pastillas Sí, muchas pastillas Pastillas blancas Para mi mirar Pastillas verdes Para el dolor Que hay que comer Para mis pulmones Y pastillas locas Para dormir Sí, para dormir Para dormir Esta noche Víspera de mi encuentro Víspera de mi encuentro Con Cristán El hombre que me robó A mi hijo El hombre que me robó A mi hijo Que todo el mundo Sabe lo acepta La ley Está hecha por hombres Y es muy difícil Luchar contra ellos Pero yo lo haré Sí, esta noche Me declaro a la guerra Cristán Y a todos los cristanes Del mundo Sí, esta noche Víspera de mi edad Víspera de mi encuentro Pero no No, no Esto hace que me invada A mi hijo Pero no El miedo No fue invitado A esta habitación No Fuera Fuera A mi al invasor No Yo le aviso A mi hija Sí Debo ser fuerte Debo ser fuerte No confiar en mí Es contra la naturaleza Que te voy a tu hijo Es contra la naturaleza Que un hijo La garantía de su madre Es contra la naturaleza Que su madre Se desprecie Es muy difícil Estar sin una madre Es muy difícil Existir Sin esas raíces Que te permiten permanecer Y esas mismas raíces Que también te permiten Irte Irte A otro tiempo Y a otro espacio Sin esas raíces Que te dejan Que te dejan y te privan En un tiempo Y en un espacio Donde no podés soñar Donde no podés morir En un tiempo Y en un espacio En donde no sólo Habita la nada La nada Que ni siquiera El espacio En un espacio Siento que me ahogo Siento que me ahogo Me mantiene Mi corazón parece que va a reventar Mi boca sangra Me sirve sangra Viva Cuando sangra Sí Escucho susurro metálico de la muerte Esosurro metálico de los químicos Que atraviesan mis penas Que me recuerdan Que soy viva Sí Viva Pero partida Soy una mujer partida Lo confieso Sí Lo confieso Y ahora lo grito Tal vez a quien me entiende Me hacía recoger Los pedazos Que se desperdicaron En mi caída Sí Quiero a mi hijo Quiero estar En la tumba En mi hija Quiero a mi hijo Yo tendría muy bien con él Yo no llevaría Eso lógico Si me lo permitieran Lo llevaría a ver A la gente Si me lo permitieran Sí Creeríamos juntos Sonreiríamos juntos Si me lo permitieran Y le contaría Historias y condiciones Que tengo por ahí Le contaría una De que la noche llegué En la misera regalera De mi hija de Ricardo Mi madre Me quedó toda la noche Mi padre Sí Mi abuela y mi hermana Que se muraban en contratiempo Esa noche no llegué Porque todavía tenía tiempo Para soñar Y para amar Para conocer Lo que es la verdadera felicidad Esa noche no llegué Porque me quedé bañándome En un lado Junto a la carretera Que llevaba a mi casa De campo Que son robotas Conteniendo primavera Pero con mi cacha Por el invierno Corazones Si Yo le contaría Todas las historias Que dices a mi hijo Si me lo permitieran Quiero estar A la tumba de mi hija Alvaro Tú tienes la culpa Mi hijo Mi madre Tú te imicuiste Arrasado en su vida Y me cuiste Y me cuiste Y me cuiste Y me dijo Sí Y tú no te imicuiste Nada en la vida Nunca Le dije Sí Claro que me cuida En la vida de mi hija Como es natural Como es natural Una madre Con una hija adolescente Con una hija Que te interpela Todo el tiempo Sin mí Murió Porque ya estaba fuerte Y no quiero olvidarme De sus equivocaciones Pero no Silencio Silencio No quiero escuchar esta cosa No Ana Sí Me quiso partir Ella se fue Porque me quiso partir Porque estaba Harta Harta De este mundo Lleno de bombas lastimosas Harta De este mundo Lleno de químicos En el aire Este mundo Hasta en el que Ha ensuciado la luna Sí Lo bastó Que lo que ha ensuciado Un potero Más de la tierra Que lo que quiso Hizar su bandera En la luna Y la ensució Sí ¿Cuál es el límite En esta humanidad Tocina? Ahora la luna Está llena de mierda Y está llena de gases Y en el que no son de cigarros 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 El mundo inmundo Quiero un hijo Quiero besar La toma de mi hija Yo No soy racista Pero me importa un bledo La otra mitad del mundo Y también me importa un bledo Esta mitad Me importa un bledo Los chinos Los rusos Los ranchustes Los yanquis Me importa un bledo Los negros Los indios Los judíos Me importa un bledo Que el mundo se parta un medio Me importa un bledo Los hombres que cuentan la historia Para exterminarse Para bombardearse Para masacrarse No ven que son lo suficientemente estúpidos Como para no poder sobrevivir Y que sus cuerpos serán las herencias Camanallas Que intoxicarán el planeta Bueno, mejor Somos muchos Así al menos el planeta Se desintoxicará No No, yo no tengo la culpa Silvi quiso partir Ella nos propesó en la nieve Murió mientras dormía Bueno, en realidad No hay pruebas de eso La mató su guía No Esa es una hipótesis Esta es una premisa No una pronuncia Y me dije Esto es algo muy difícil de prever Esto no es ciencia Es poesía Si me partió Como tantas veces He querido partir yo Si no estuviese en este mundo Mi hijo Dios 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 Soy una madre Que agoniza Justiciada Entre manos de machos Que no soportan Que no sea mi histérica Que no soportan Que luchen por mis derechos Que no soportan Que tomen mis propias decisiones Yo quiero a mi hijo Y quiero que salga tumba De mi hija Y lucharé Yo Yo soy una mujer Soy una mujer partida Escritora de sí mismo Autobiografía Memoria Diario íntimo Soy subjetividad De quien me narra Soy un ser en situación Soy invierno Y también soy Navidad Y estoy sola en Navidad Y vivo en el bosquejo De una ciudad abandonada Yo Yo soy una mujer Soy una mujer partida No he vivido más que para él Quiero a mi hijo Quiero besar la tumba de mi hijo Y yo caí Caí Que me den una habitación Que me den una habitación Para descansar Dormir Traté a soñar Yo voy yendo con mis malos gritos Y a ver las cositas más Y me siento como en mi casa Con olor a familia Como cuando vivía con mis hijos Y creía tener una vida Tranquila y feliz En el fondo soy así No me gusta rodearme Por mucho tiempo De cosas Que me recuerden Que estoy suspendida En la nada En la nada De la existencia Pero no es posible Ahora no es posible Porque siguen Siguen entrando los ruidos Los ruidos Que invaden Siguen entrando los cánticos De familias infelices Familias hipócritas Que se cruzan como ratos Todos los días del calendario Y yo digo Y yo digo Basta, 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 basta Mira ¿Sabes una cosa? Yo elijo quedarme acá Quieta En el medio de la habitación Sí Elijo quedarme quieta acá Muy cerca del cielo Muy cerca de Dios Mirando el bosquejo De una ciudad abandonada Dicen que un escenario vacío Está más cerca de Dios Eso dicen Entonces yo elijo acá Quedarme quieta Muy cerca del cielo Muy cerca de Dios Entonces de pronto Escucho las risas de mi hijo En andas con Tristán En otro tiempo Y me quedo quieta Para que no se borren Las sensaciones de mi cuerpo Más cerca Siento a Silví Tocando el piano Cierro los ojos Y me digo Vamos bien, Muriel Vamos bien Así está mejor De pronto Frente de mí Aparece una mujer loca En camisón Con los cabellos que le caen Sobre la espalda Parecida a mi madre La cara se me descompone Me pongo a llorar Bajo Para que nadie me escuche Cierro los puños Así Cierro los ojos Y me digo Así está mejor, Muriel Así está mejor Sí Sí Y entonces de pronto Las bocinas Se empiezan a sentir Más lejos Más lejos Más lejos Y los autos Superpoderosos Con los hombres Gracientos Se alejan Junto a las bocinas Abro los ojos Y todo desaparece Dios Me debes una revancha Haz que existas Haz que exista El cielo y el infierno Y que yo pueda pasearme Por los senderos del paraíso De la mano de mis hijos Y que ellos se quemen En la llama de la envidia Y que yo Los vea tostarse Y entonces Sonreiré Y mis hijos Sonreirán conmigo Me debes esa revancha Dios Sí Exijo Que me la des Yo Yo soy una mujer Soy una mujer Partida Mi especie No vencerá a mi mujer Encontré los pedazos Con los que me voy a Reconstruir Yo 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 soy Yo soy 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 una escritora Alguien cuya existencia Entera Se ha realmente hecho De escribir Pablo? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Saben la noticia? La aviación Acertó Sí Mira aviones Lo limpiaron Esto es el fin Esto es el fin Me dije Pero la guerra Terminada realmente Para mí Se acabó Necesito creer Que se acabó Y mientras Por las calles Los niños cantan Ya no los veremos más No los veremos más Están jodidos Y yo vuelvo a escribir Retomo la lapicera No para volver atrás Sino porque El vacío Era tan inmenso Dentro mío Y a mi alrededor Que necesitaba Este gesto De mi mano Para sentir Que estaba viva De esta manera La escritura La escritura La escritura se constituye En un gesto vital Que excede a la conciencia Yo no soy lo que pienso Soy lo que vivo Y es en el hecho De escribir Y de escribirse Día tras día Que se va formulando Esa subjetividad No desde una conciencia Transparente De sí Sino desde su propio Entrelazarse Con el mundo Nuestro diario Por ejemplo Tiempos modernos Nuestro diario Era un grito De guerra A la guerra Nuestros corazones Palpitaban Exaltados Bajo la consigna Arriba la resistencia Arriba la revolución Y mientras Por las calles Los niños Seguían cantando No los veremos más No los veremos más Están jodidos La política Ya no puede disociarse Del individuo Decía Camus Es el dirigirse Directo de los hombres A otros hombres Y eso era Lo que hacíamos Todos nosotros Los que escribíamos Los que creáramos Dirigirnos directamente A otros hombres Y mientras Por las calles Los niños Seguían cantando No los veremos más No los veremos más Están jodidos En ese momento Yo sentía Que mi vida Estaba entrelazada A la de todos los demás La libertad La opresión La felicidad Y la pena De los hombres Me concernían Muy íntimamente Todo estaba claro Íbamos a censurar Los horrores De la guerra Sí La venganza Es inútil Pero había hombres Que no podían existir En el mundo Que queríamos construir Hay hombres Que no pueden existir En el mundo Que queríamos construir Ya no más Ya no más Ya basta Basta No quiero escuchar Las voces De quienes habían Consentido La muerte De seis millones De judíos Y de la resistencia La resistencia La resistencia Era nuestra bandera La resistencia Es nuestra bandera Lo dije y lo digo No olvido No olvidaremos Ninguna piedad Para los asesinos Señalo a los que traicionan Y a los que traicionaron No quiero que el tiempo Cambie mi rabia En resignación Esta guerra Ha dejado muchas huellas Huellas de muerte Y huellas de hambre E imágenes Niños sin cuerpo Ni rostros Solamente ojos Grandes ojos Alocados ojos Me permito Y los invito A no tener Una visión Intimista De esta obra Que escribí De la mujer rota De Muriel Interpretable Sí como una Escritura de interpelación A las mujeres En su acto De vivir en la mala fe Pero no En la mala fe Desde el sentido moral Sino desde el punto de vista Existencial Que significa vivir Según las leyes Trazadas por la educación Y las buenas costumbres Se trata De poner a la mujer Frente a sí misma Reclamándole Una acción emancipadora Yo no ofrezco soluciones No Solamente ofrezco Una imagen Una experiencia Imaginaria Envolviente Que nos lleve A la acción Porque Es en el mundo De la acción Donde existe la manera De realizarse auténticamente Por ejemplo Hoy es Navidad Y yo estoy aquí ¿Verdad? Escribiendo Escribiendo La historia De una mujer Sumergida en la nada En la nada De su existencia La nada La nada La nada Era una palabra Que me atormentaba Desde niña Sí Yo por mi trabajo Le tengo mucho respeto A las palabras Y la nada Era una palabra Que me inquietaba Que me sublevaba Me revelaba Me hacía desafiar Lo todopoderoso Y me reafirmaba En mí misma Me decía Que yo era yo Y que nada dependía Más que de mí misma ¿Saben? A menudo Cuando la niña Me quedaba instalada En ciertas imágenes Me imaginaba Un espacio sobrenatural Donde flotaban Invisibles Imperceptibles Millones de almitas Esperando para internarse Yo había sido una de ellas Pero no lo había recordado Entonces Las almitas Esperaban En un espacio Entre el cielo Y la tierra Pero tampoco Lo recordarían Entonces Ahí me di cuenta Con angustia Que la ausencia De memoria Equivalía A la nada Y que todo Ocurría allí Como si nada Hubiese existido Antes de que yo hubiese Aparecido en mi cuna Entonces había Que arreglar Esa falla Yo Vería los fuegos fatuos Que no iluminarían nada Les prestaría mi mirada Disiparía su noche Y los niños Que nacieran el otro día Recordarían Así como esta noche Los niños Siguen cantando Ya no los veremos más No los veremos más Están jodidos ¿Saben? Esta mañana He deseado ser La joven Que caminaba Con cierta certeza Catolicismo ¿Qué ha significado En mi vida Y qué marca Me ha dejado? Ya no lo conoceré No Porque ya no deseo creer No, no deseo creer Un acto de fe Es un acto desesperado Y yo Quiero que mi desesperación Conserve al menos Su lucidez No, no quiero mentirme a mí misma Ya no más Ya no más Quiero mentirme a mí misma No Y menos ahora Donde media humanidad Se siente Nada Quiero mentirme a mí misma No, 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 no Prefiero Anestesearme con las bocinas Con los hijos de puta Que gritan allá afuera Con los cánticos De las familias infelices De las familias hipócritas Hasta Que mi cuerpo tembloroso Deja de escribir A causa de tantos químicos Para soportar mi asistencia La conferencia De las familias hipócritas Ya hemos abordado el tema Desde el punto de vista antropológico Desde el psicoanálisis Desde el materialismo histórico Y revisando también Algunas de sus conclusiones Pero hay una en especial Que me interesa detenerme Así que este último capítulo Se titula La mujer no nace Se hace Toda la historia de las mujeres La han hecho los hombres Si damos una mirada De conjunto a la historia Veremos que entonces De ella se desprenden Muchas conclusiones Y una de las fundamentales La siguiente Toda la historia De las mujeres La han hecho los hombres Al igual que en Norteamérica No hay un problema negro Sino un problema blanco Y que el antisemitismo No es un problema judío Sino un problema de todos El problema de la mujer Ha sido siempre Un problema de hombres El propio feminismo No ha sido hasta el momento Un movimiento autónomo En parte fue un instrumento En manos de los políticos En parte un epifenómeno Que reflejaba Un drama social Más profundo Las mujeres Nunca han constituido Una casta separada Y en verdad Tampoco han tratado De representar Un papel en la historia Como sexo Las doctrinas Que reclaman a la mujer En tanto Es carne Vida Inmanencia Que es lo otro Son ideologías masculinas Que no representan De ninguna manera Las reivindicaciones femeninas La mayoría de las mujeres Se resignan a su suerte Sin intentar ninguna acción Las que han intentado Cambiarla No han pretendido Encerrarse en su singularidad Para hacerla triunfar Sino más bien Superarla Cuando han intervenido En el curso del mundo Ha sido de acuerdo Con los hombres Según Las perspectivas masculinas Pero ¿Por qué No ponen en discusión Las mujeres La soberanía masculina? En el momento En que las mujeres Empiezan a participar En la elaboración Del mundo Este mundo Es un mundo Que todavía Pertenece a los hombres ¿Verdad? Ellos no lo dudan Ellas lo dudan apenas Negarse a ser lo otro Rehusar A la complicidad Con el hombre Sería para ellas Renunciar A todas las ventajas Que puede procurarles La alianza Con la casta superior El hombre Soberano Entonces Protegerá materialmente A la mujer ligia Y se encargará De justificar Su existencia Junto con el riesgo Económico Entonces Ella evita El riesgo Metafísico De una libertad Que debe inventar Sus fines Sin ayuda En efecto Al lado de la pretensión De todo individuo De afirmarse Como sujeto Que es una pretensión Ética También hay en él La tentación De huir de la libertad Para constituirse En cosa Ese es un camino Nefasto En cuanto que Pasivo Alienado Perdido Resulta entonces Presa de voluntades Extrañas Cercenado de su Trascendencia Privado de todo Valor Pero es un Camino fácil Así se evitan La angustia Y la tensión De una existencia Auténticamente asumida El hombre Que constituye A la mujer En un otro Encontrará siempre En ella Profundas complicidades Así entonces La mujer No se reivindica Como sujeto Porque carece De los medios Concretos Para ello Porque experimenta El lazo necesario Que la une Al hombre Sin plantearse Reciprocidad alguna Y porque a menudo Se complace En el papel Del otro La ventaja Que disfruta El hombre Es que su vocación Como ser humano No va en contra En absoluto De su destino Como varón Sus logros sociales Espirituales Lo dotan De prestigio veril Él no está Dividido Sin embargo A la mujer Se le exige En aras de la feminidad Que haga de sí mismo Un objeto Una presa Lo cual significa Que debe renunciar A sus derechos Como sujeto soberano La mujer independiente Sufre un complejo De inferioridad En cuanto a su feminidad Porque sabe Que su inteligencia Y su independencia Intimidan al hombre En una conferencia Como esta Paul Sartre Se enamoró De Simón de Beauvoir En un instante También en un instante En la navidad Del 2016 Yo subo Después de visitar Con mis amigos Al segundo piso De mi apartamento Tomo un libro Lo abro Y justo lo abro En monólogo De Mujer Rota Lo leo Del principio Hasta el fin Entonces inmediatamente Me vino a la cabeza El año que yo vivía En París La Guardilla Con Desartes Se me vino a la cabeza Gaby Libarren Como Simón de Beauvoir Yo digo Gaby Libarren Es nuestra Simón de Beauvoir Cuando a mí me palpita Algo tan fuerte Realmente yo digo Bueno Este va a ser El proyecto de 2017 Y es por ese instante Por un instante Que todos nosotros Estamos acá Yo desde Hacía tiempos Estaba hablando Sobre las mujeres Estamos hablando De las mujeres De Jesper Las mujeres de Cervantes Burlesque Bur Eran mujeres empoderadas Mujeres que Asumían el poder Que desafiaban Las normas sociales Que no dejaban de ser Mujeres Productos de mentes Brillantes Andrógenas Y brillantes Como lo era Cervantes Y Jesper Y yo digo Bueno es necesario Poner En juego A una mujer real Es hora de hablar De la mujer Desde la mujer Entonces fue Simón de Beauvoir Entonces en ese momento Era una mujer Que nos da luz Que nos empodera Que nos da libertad Entonces en ese momento Con Gaby Hicimos un proceso Maravilloso En todo nuestro trabajo Hicimos del escenario Del escenario de ensayo Un campo De aventura Y libertad De aventura Porque tratamos Como mujeres Como mujeres De salir de nuestro lugar De confort Y de deshacernos De destruirnos En todos los aspectos En el arte En la vida Y también De ir construyendo De ir agarrando Nuestros pedazos Y nuevamente Reconstruirnos En ese fue todo Ese proceso de trabajo En el cual Escribíamos Ensayábamos E íbamos transformando En la búsqueda De una mujer entera Yo Yo soy Yo soy Una mujer partida Escritora de sí mismo Soy autobiografía Memoria Diario íntimo Soy subjetividad De quien me narra Me autorrepresento Me atrevo a destruirme Me atrevo a construirme Soy un ser en situación Soy invierno Y también soy navidad Y estoy sola en navidad Y vivo en el bosquejo De una ciudad abandonada Yo Yo no seré prisionera De mi especie Encontré todos los pedazos Con los que me voy a reconstruir Con los cuales me voy a reconstruir Yo Yo soy So Soy Sos Sos Soy 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 escritora Alguien cuya existencia entera Se hagan el derecho de escribir Desde mi infancia Hasta hoy Me rige una frase Mi vida Ha sido una aventura De descubrimiento En descubrimiento Esta frase Es la que más me identifica Y la pueden encontrar En las primeras líneas De mi libro Final de cuentas Si Esta frase Les va a dar El tono exacto Que trasciende La obra que escribí Y en esta frase De alguna manera Subyace En este encuentro Con ustedes O por lo menos Esto intento Lo que me gustaría Que se llevaran De este encuentro Es Este espíritu de aventura Y también Me gustaría Que formularamos juntos El concepto de libertad Pero el concepto de libertad Auténticamente asumida Y con todos sus riesgos Yo Me arranqué De la seguridad De la certidumbre Por amor a la verdad Y la verdad Me recompensó Pero también digo Nunca fui pasiva Le exigí a la vida Soy terriblemente ávida Yo lo quiero todo De la vida Si todo Quiero ser hombre Quiero ser mujer Quiero estar sola Quiero tener muchos amigos Quiero trabajar mucho Escribir muchos libros Los buenos libros Pero también Quiero disfrutar Pasear Viajar Quiero ser egoísta Quiero ser generosa Al final de cuentas Permanentemente Estamos realizando Un balance Un detenernos Sobre los hechos De nuestra vida No simplemente Porque sean Los más significativos Sino para poder Encontrar su significado En el contexto global En definitiva Lo que me gustaría Que se llevaran De este encuentro Es la avidez La avidez por las cosas El interés por ver La realidad Y las realidades Con nuestros propios ojos Sí, porque De esta manera Nos vamos encontrando Con nuestro tiempo Tiempos difíciles Tiempos complejos Pero no por eso Tiempos menos fascinantes Lo que quisiera Que se llevaran De este encuentro Es el sentido De la libertad Porque en la vida No hay nada Predeterminado Nada está predeterminado La vida no tiene Un guión predeterminado Como en el cine Somos en función De lo que hacemos Mi vida Ha sido una vida De compromiso Con el arte Con la política Con la literatura Pero sobre todo ¿Saben por qué? Por mi atracción Hacia las personas Por mi necesidad De interiorizarme De comprometerme Y sobre todo En la solidaridad Con otras personas ¿Ven? No es fácil Lograr todo lo que quiero Y cuando no lo logro Me vuelvo loca De rabia Y lloro Es y lloro Lloro con ruido De más está decir Que las epistolares Constituyen El fundamento De la literatura Memorialista Su naturaleza Es la de los diarios Retratar Las vicisitudes De quien escribe Y también Bueno Formular Un mundo psicológico Y hasta la proyección En la plasmación De una época Así queda De manifiesto En las más de 300 cartas Que escribí Al novelista norteamericano Nelson Algren Voy a compartir con ustedes Una visión de mí Que también ha recorrido el mundo Voy a compartir con ustedes Un pequeño pedazo De la vida De dos personas De dos soledades De dos mundos culturales distintos De dos personas Unidas por la pasión Por más de una década Y separadas Más tarde Por algo más Que no sea Mi amado esposo Mi precioso Y amado Hombre de Chicago En París Pienso en ti Y en París Te echo de menos Todo fue maravilloso El viaje Una maravilla Prácticamente No hubo noche Se estaba poniendo el sol Cuando salimos De tener Ranova Pero Cinco horas más tarde Amanecía En el aeropuerto De Llanón Sobre la dulzura Y el verdor Del paisaje irlandés Ah, todo ha sido tan maravilloso Que he tenido muchas cosas Para pensar Y prácticamente no dormí Hoy A las diez de la mañana A las seis de ahí Ya estaba En el centro de París Y tenía la esperanza De que la belleza de París Pudiera hacerme superar La tristeza Pero no fue así No Porque París Hoy no estaba hermoso No Es un día nublado Gris Es domingo Las calles están desiertas Todo parece frío En soledad Yerto Bueno Tal vez el que esté yerto Sea mi corazón Y por eso no pueda apreciar La belleza de París De todas maneras Esto pasará pronto Supongo que en unos días Ya estaré nuevamente Inmersa en la vida literaria Y en la política francesa Rodeada por mi trabajo Y por mis amigos Mis queridos amigos Pero hoy No tengo ganas De nada de eso Solamente quiero estar así Me siento cansada Perezosa Y quiero disfrutar Solo con los recuerdos No sé por qué no te dije Antes que te quería Supongo que porque Quería estar segura No quería usar Palabras fáciles y bajas Ahora me doy cuenta Que el amor estuvo allí Desde el principio De todas maneras Está ahí Es amor Y me duele el corazón Contigo El placer es amor El dolor es amor Y hemos de conocer Todas las clases de amor Espérame Por favor Yo te espero Te amo Más de lo que jamás he dicho Y más Incluso De lo que tú sabes Soy tu esposa Para siempre Y te beso apasionadamente Ay querido mío Mi queridísimo Nelson Sabes Le he tomado mucho cariño A tu nombre Cuando lo veo escrito De tu puño Al pie de las cartas Que me envías Esas cartas amarillas Que me mandan Entonces Tengo que usarlo Así que te digo Querido Nelson Tengo que contarte Cómo estaba el campo Esta mañana El campo estaba Callado Tenue Apacible Es que no, no No podría decirte Estas palabras en inglés Sabes Anoche fui a un nightclub Un nightclub Y vi un espectáculo Muy divertido No era En una cueva Como allí No Sino más bien En una guardilla La gente Era Muy tranquila Tirando a fea De clase media La orquesta imposible Pero El espectáculo Era estupendo Eran un grupo De jóvenes Que se vestían De mujer Con maquillaje Y pelucas Con cabello largo Y ondulado Y algunos Parecían mujeres Parecían mujeres Altas Elegantes Grandes Lindas Graciosas Pero lo más estupendo Era el juego Que trenían entre ellos Una extraña mezcla De obscenidad Y poesía Ojalá puedas Venir pronto a París Y venir conmigo A verlos Querido Nuestra despedida Fue de la más dura Y la más dulce Dura porque Nunca te he querido tanto Y dulce porque Nunca he sentido Tan cerca Tu cálido amor Nos pertenecemos El uno al otro Y estaremos Juntos Aún con un océano De por medio Ah Puse tus calzoncillos Sucios En una caja Y la amable Portera del hotel Me dijo que te los enviaría Antes de que partiera A mi avión Te beso Te beso Loco de mi alma Chicago 1950 Se puede sentir afecto Por alguien Pero no aceptar Que dirijan Y destrocen Toda tu vida No es aceptable Amar a una mujer Que no te pertenece Que hace pasar Otras cosas Y otras personas Antes que tú Y que nunca te deja Pasar primero No lamento Ninguno de los instantes Que hemos pasado juntos Pero ahora Quiero otra clase de vida Con una mujer Y una casa mías La decepción Que sentí Cuando hace tres años Comencé a darme cuenta De que tu vida Pertenecía a París Y a Sartre Ahora es vieja Y se ha atenuado Le doy mucha importancia A mi vida Y no me gusta Que pertenezca A una mujer tan lejana A quien veo Solo unas semanas Por año Nelson Algren Recibí tu carta No, no me dolió mucho La verdad es que Necesitaba saber En qué punto estoy contigo Y es mejor saberlo claramente Pero creo que Eres injusto conmigo De todas maneras Recordarás Que durante mi estadía No usé ninguna palabra de amor Y tú, sin embargo Me confundiste terriblemente Diciéndome palabras de amor Media hora antes de mi partida De todas maneras Creo que te has dejado llevar Por tu enojo Que me has escrito Dejándote llevar por él Y que tu enojo No es justo Lo que sentí en Nueva York Es que ya no puedo Aguantar más Ese juego Por el cual me recibes Y me rechazas cada año Es muy importante Para mí saber Cuál es tu decisión definitiva O bien Podríamos mantener Esta relación Sin que nadie interfiriera O bien Ponerle Un punto final No iré a verte A menos que tú me lo pidas No te amaré Pero tampoco te molestaré Espero que dejes De estar molesto conmigo Y que me devuelvas Una tierna amistad Me siento mejor En una tristeza seca Que en una furia fría Todas las palabras Me parecen tontas Porque aún te siento Muy cercana Déjame estar cerca de ti también Y sobre todo Déjame Como en los viejos tiempos Estar siempre cerca De mi propio corazón Mi amado Nelson Amor de mi vida Mi amado esposo Tuya Simón Loco de mi alma Muy bien a mí Mi amado Nelson Tuya Simón Su esposa para siempre Su esposa para siempre Loco de mi alma Y cuando tuve la felicidad En el canse Se convirtió En mi único objetivo Si me hubiesen ofrecido La gloria A cambio de la felicidad La hubiera rechazado Sastre Iluminó Hecho mucha luz Sobre este término Felicidad Felicidad Desde el punto de vista Existencial Desesperación Acción Libertad Y conciencia Nos aproximan A este término Felicidad Felicidad Desde el punto de vista Existencial Cuando uno Es plenamente consciente De tener las riendas De su propia vida Entonces Hace de su propia vida Su propia obra de arte Como decía Ser consciente Es relacionarse Con un objeto En el mundo Y no con la imagen Que tengo En la mente De ese objeto Lo que llamamos Conciencia propia No es más Que conciencia Del mundo Y como decía hoy No hay nada Que esté Predeterminado Somos en función De lo que hacemos La vida No es un guión Predeterminado Como en el cine Que la vida No tenga sentido Carezca de sentido Nos da la posibilidad De dotarla de sentido Y darle sentido A través De la libertad Es nuestro deber moral Una vez que la libertad Estalla en el alma humana Ya no hay Dios No hay Dios Que pueda con ella No hay Dios Que pueda contra esa roca De granito Contra esa columna Inquebrantable Que es La libertad La libertad Del ser humano No hay Dios De la libertad ¿Qué es lo que se llama? El libro Su camino ¿Cómo montar el camino De una mujer negra En un mundo de hombres blancos? hija de dos adolescentes la cantante neoyorquina se abre el camino reponiéndose de cada golpe de cada puñalada cárcel, maltrato constitución, adicciones todo eso se clama en sus canciones que cuando pasan por su voz ya no son ni ella aunque lo hubiesen cantado otros aunque lo hubiesen escrito otros la mujer negra que se abre camino en un mundo de hombres blancos cuando todo parecía que se torcía ella podía contar con dos aliados sus ganas de morir y su amigo, Lester Lian la cantante rota y el saxofonista quebrado fueron amantes pero su relación pasé a ese amor y fue más duradera juntos se refusieron de cada golpe de cada puñalada juntos encontraron una salida uno en el otro y juntos escribieron y grabaron hacia finales de los años 30 una música mágica una música que llegó a las más altas esferas de la belleza una música mágica casi curativa del alma Bolivia me lo contó sabía muy bien la historia yo solamente lo vi una vez juntos haciendo fan al Melo una canción que se hiela la sangre que revuelve el alma con violencia mi hombre no me ama mi hombre me trata mal con la mirada perdida rodeada por un sector de vientos increíbles que está el de Lian a ese saxofonista se lo ve cansado con un microlín porque se lo llevaría porque se lo mataron pero mientras toca su viejo saxo el mundo parece en calma en paz siete minutos dura la canción pero durante los siete minutos que dura Fana y Melo el mundo se desvanece se desaparece en un remolino que crece entre moretones en una composición dura y dolorosa igual que sus propias vidas la cantante rota y el saxofonista quebrado juntos hicieron esa música y esa música es el regalo el regalo de dos amigos que cuando se subían hacia el escenario dejaban sus dolores a un lado para convertirse en dioses en chamanes de la música negra que para nosotros los amantes de esa música nos hacía sentir paz en el alma Billy Holiday una mujer que lucha contra los linchamientos en los estados del sur de Estados Unidos y que lucha por los movimientos por los derechos civiles es una muestra de acción en el mundo soy la voz de una mujer negra los árboles del sur dan una fruta extraña sangre en sus hojas y sangre en sus raíces cuerpos negros que se balancean en medio de la risa sureña extrañas frutas cueldan de los árboles soy el grito de una mujer que lucha contra los linchamientos escena pastoral del gallardo sur los ojos saltones la boca torcida olor a manonia dulce y fresca y de repente el olor a carne quemándose soy el grito del cuerpo de un negro que cuelga de un árbol aquí hay una fruta para que los cuervos piquen para que la lluvia reúna para que el viento chupe para que el sol pudra aquí hay una extraña y amarga cosecha Pablo ese ganillo en la mano izquierda y la derecha en alta para prevenir cualquier interrupción ya que estamos cerca del final pero todavía tengo un tiempo para mi última imagen bella invierno víspera de navidad trayecto de tren entre mi casa de campo y la universidad a mi derecha los bosques pasan y dejan estelas de colores rojos verdes amarillos y yo me digo que el revestimiento de madera combina muy bien la elegancia de las ciudades con la poesía de los bosques a mi izquierda una señora con su hija una niña de no más de 5 años la señora le pregunta ¿por qué no duermes mi amor? ¿en qué estás pensando? y la niña le dice nada la madre le dice pero no es posible no es posible siempre estamos pensando en algo entonces la niña le dice ¿por qué existimos? entonces la madre le contesta bueno existimos para hacernos felices los unos a los otros sí entonces las personas que no son felices ¿para qué existen? le dice la niña entonces la madre le dice ah pero tú conoces personas que no son felices sí algunas de mi escuela ah bueno hablaremos de esto más tarde le dice la madre pero si tú conoces personas que no son felices entonces haremos algo para que lo sean sí le dice la niña ¿tú crees que es posible? ¿tú crees que es posible hacer algo? ¿hacer algo por todas ellas? sí le dice la madre siempre es posible hacer algo siempre es posible hacer algo así que haremos algo haremos algo por todas ellas entonces de pronto esto me conectó con mi infancia con mi juventud y con el momento en que me quedaba pensando en esas almitas que aparecerían en la cuna de alguna niña algún día y también con el periodo en que escribía muy bien había ubicado a una mujer en el lugar de la nada de su existencia para lanzarla hacia la acción hacia la liberación y me conecté con esa parte de mi vida siempre he estado profundamente conectada con esas etapas de mi vida entonces me dije para mí bueno bro yo he sido estafada pero sí he sido estafada ¿qué es ser estafada? ¿qué es? ser estafada implica que la vida me enseñó a ver el mundo tal cual es un mundo con sufrimiento con opresión un mundo de desnutrición para mayores de mujeres y personas y niños y hombres en ese sentido digo que fui estafada porque al igual que mi compañerita del tren yo pensaba encontrarme cuando era niña con un mundo feliz con un mundo bello entonces me digo qué importante que es darle voz a los que han sido estafados a los que han sido estafados como yo por su educación burguesa sí entonces yo le doy cuántas mujeres han sido estafadas cuántas mujeres han sido estafadas y no se dan cuenta cuántas mujeres han sido forzadas a experimentar a ser otro a representar el papel de otro a representar el papel de cortesanas o otros papeles a forzar su personalidad a quedar al borde de la neumbrosis cuántas mujeres y por supuesto que siento mucha simpatía por esas mujeres mucho más que por las amas de casa equilibradas pero más simpatía siento por mujeres como mis compañeras de tren mujeres sinceras mujeres independientes que realmente creen que es posible un mundo mejor la construcción de un mundo mejor entonces me dijo tenemos la obligación de construir las mujeres que merecemos ser mujeres independientes mujeres conscientes de nuestra igualdad conscientes de nuestra libertad mujeres dueñas de nuestras decisiones y capaces de ser quienes somos sobre todo en solidaridad con otras mujeres yo ahora ahora soy una mujer entera así despliego mis alas despliego mis alas y llego hasta el sol no, más allá del sol despliego mis alas y traspaso el sol mis alas son invencibles soy una mujer con alas literalmente no es con tono es metáfora soy una mujer obsesionada por dominar el cielo soy una persona soy muchas y también soy unidad soy la intensidad de una composición de jazz os armos citoyen formé un batallón marchón marchón con sangre impur abre venusión abre venusión soy esto y soy mucho más soy una escritora alguien cuya existencia entera se halla en el hecho de escribir Pablo el tema de Annie Lennox por favor querido público un hecho en vivo implica sentir el amor dentro de uno para entregarlo para compartirlo con ustedes eso es lo que he tratado de hacer esta noche canta mi hermana canta alza orgullosa tu voz esta noche yo he tratado de acortar un poco la distancia entre la escena y el público canta mi hermana canta donde quiera que vayas por la libertad si por la libertad yo esta noche he juntado mis pedazos y he tratado de recomponerme y de reconstruirme junto a ustedes canta mi hermana canta donde vayas por la libertad lo que no te mata te hará fuerte canta orgullosa canta por la libertad si por la libertad se terminó el tiempo muchas gracias muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!